...lo espera Agustín Melasco, engancha Martelli y le pega finalmente sacando el centro, ni centro ni lado, va Trepo, también va Vaca, el balón que va para que se meta adentro el aire a Vaca, la tocan al medio, lo tiene Asprea, está el segundo con lo justo, le sacan la pelota, con lo justo el remate, afuera. Pinchando la pelota por el otro lado, la venía esperando el remate. Un buen taco de Luna, está habilitado, se viene Asprea al centro, y se pasó de largo por el otro lado, le ha buscado a mirar. Dale bien, Agustín Melasco, saca al centro a Melasco, lo va buscando al jugador que entraba por atrás. El Bebu, se va a acomodar para la diestra, el Bebu, se viene Luna hacia afuera, el remate de Miguel de Ángel Luna, corta para Enzo Castro, se viene, tiene el segundo, Castro... ¡Gooooool! 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 De mano a mano, el cambio de frente para Cazorati, por el otro lado, la domina dentro del área, se mete Cazorati, le pegó Cazorati, tomó la arquera. Atributos después de un primer tiempo donde fue superior, el equipo visitante, que le costaba y mucho, ganar de local lo consigue, y dando vuelta el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias!